Colidio, bueno Facu, tres goles, una victoria contundente hoy ante Manfield. ¿Qué situación te dejó el partido? Bueno, tuve la suerte de hacer tres goles, como dijiste. Planeamos el partido en la semana y hicimos un trabajo excelente. Y se reflejó en el resultado. Para vos en lo personal, además te pregunto esto por lo que se está hablando, de tu posibilidad de una posible venta. ¿Cómo vivís ese momento? ¿Qué pensás? ¿Qué pasa por la cabeza tuya hoy en día? No, la verdad yo estoy tranquilo y mi cabeza ahora está en boca. Yo estoy concentrado en jugar en mi categoría o en el reservo donde tengo que jugar, pero mi cabeza está en boca. ¿La sensación tuya es, o por ahí la idea tuya, es quedarte? ¿O si llega a existir esta posibilidad de la salida del club, analizarla? Se verá. Mi cabeza, como te dije recién, mi cabeza está en boca. Se dio recién un partido contundente. Bueno, vienen de tener un campeonato muy parejo.